buenas tardes amigos que van a ver este vídeo ya están listos los sombreros de 40 vueltas listos están ya los sombreros para la venta en huarachis y sombreros rafita ya están listos todos tienen su forro ya listos para venderse todos estos sombreros son de 40 vueltas hechos a mano estamos todos los domingos en el suami de chino en la sección f7 de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde el suami está por la yucle y la riversize en la ciudad de ontario es conocido como chino saludos a todos chéquenle en su lado de sombreros manden un mensaje al 7 14 6 0 5 0 4 7 2 para darles el precio gracias